Muy buenas chicos, soy Hugo y en este canal mi intención es enseñaros a invertir por vuestra cuenta. En el día de hoy vamos a revisar los tres resultados de tres compañías distintas de su Earning Calls de este tercer trimestre. Ambas compañías, las tres que os voy a comentar, son compañías del sector financiero. Bank of America, Goldman Sachs y Wells Fargo. Ya sabéis chicos, como en el anterior vídeo, que también comentamos los resultados del Q3 de Johnson & Johnson y de JP Morgan, y dijimos cómo estos resultados podrían afectar a su cotización a nivel medio, corto y largo plazo, pues en este vídeo haremos lo mismo con estas tres compañías. Empezaremos con Bank of America, que les daban una previsión de beneficio por acción de 0,49 dólares y han superado esta previsión en 0,51 dólares. Como vemos sus ingresos han descendido bastante, su previsión era casi 21 billones y apenas han llegado a 20 billones y medio. Han tenido unos ingresos peores que la propia previsión. Y como también nos podemos fijar en el histórico de estos Earning Calls de anteriores trimestres, vemos cómo el beneficio por acción ha ido en aumento poquito a poco, pero sin embargo los ingresos cada vez han ido descendiendo más. Si nos trasladamos a la gráfica de Bank of America, solamente de este año, es decir que solamente se incluya desde el 1 de enero de este año, pues vemos que después de la caída que hubo por la situación actual, pues poco a poco se ha ido recuperando, pasando prácticamente de 35 dólares la acción, cayendo a casi 15 dólares la acción y de momento está en 23,62 dólares por acción. Poquito a poco se está recuperando. Va bastante lento y ya sabéis cómo funciona el sector financiero, que es un sector totalmente cíclico, que va ligado al funcionamiento y al comportamiento de la economía mundial, sobre todo a nivel mundial, y vemos cómo Bank of America se está viendo bastante resentida. La siguiente compañía que también os quiero comentar que ha lanzado los Earning Calls de este tercer trimestre es Wells Fargo, también una de las mayores compañías dentro del sector financiero. Y aquí vemos cómo va de mal en peor, vemos cómo su previsión era de 0,44 el beneficio por acción y se ha quedado en 0,42, casi a punto de llegar a la previsión. Si es cierto que el anterior trimestre venía de unas pérdidas por cada acción, ahora está otra vez en ganancias, pero no llega a la previsión. Y como vemos también que lleva desde el año 2019, pues bastante, bastante mal, ¿no? Y como vemos también sus ingresos, así es cierto que ha superado la previsión en casi un billón de dólares, pero como vemos viene de otros trimestres en los cuales sus ingresos se han visto bastante disminuidos. Y esto se ve afectado también en la gráfica de Wells Fargo, que a día de hoy es de las compañías del sector financiero que peor se está recuperando de la caída por la situación actual. Como vemos, en marzo cayó prácticamente de los 55 dólares por acción, cayendo a casi 20 dólares por acción, y desde esa caída pues ha seguido cayendo, apenas se ha recuperado. Hice un pequeño amago entre mayo y julio, pero bueno, realmente no se está recuperando como se esperaba. Y la tercera compañía que os quiero comentar es Goldman Sachs, una de las compañías más importantes y más sólidas dentro del sector financiero. Goldman Sachs ha sido espectacular, ¿vale? Espectacular los datos que ha dado en este Earning Calls del tercer trimestre del año 2020. De verdad, hacía muchísimo tiempo que no veía algo así, ¿vale? El beneficio por acción casi lo ha doblado. Su previsión era de 5,45 dólares por acción de beneficio, y casi lo ha llevado a 10 dólares de beneficio por acción. Y lo mismo con la previsión de sus ingresos. Los ha superado por más de un billón esa previsión. La previsión estaba en 9 billones y lo ha llevado casi a 11 billones. Otra animalada por parte de Goldman Sachs, que además, Goldman Sachs sí que se ve que gracias a estos pedazos de Earning Calls que está dando desde iniciados este año, vemos como tras la caída que tuvo en marzo de pasar de prácticamente 250 dólares por acción a reducirse por debajo de los 150 dólares, vemos como su recuperación a lo largo de este año ha sido espectacular. Así que chicos, que sé que esto es lo que os más interesa. ¿Cómo va a repercutir estos tres datos de los Earning Calls que os he dado en modo a su cotización futura? Bueno chicos, pues dentro de Bank of America yo lo que no recomiendo es invertir dentro de Bank of America actualmente, ¿vale? Como vemos, Bank of America está teniendo una recuperación muy pero que muy lenta y no considero que sea una inversión interesante ni a corto ni a medio plazo. Si es cierto que creo que Bank of America puede ser de estas compañías dentro del sector financiero que tarde o temprano se terminen recuperando, sobre todo siendo de las primeras en hacerlo. Así que si es cierto que a corto y medio plazo no considero que sea una buena inversión, pero si eres capaz de aguantar con una inversión en Bank of America a largo plazo estoy seguro de que te podría terminar dando beneficios. Pasando a Wells Fargo, hemos visto como los Earning Calls no han sido para nada buenos así que no considero que sea ni una buena intención el invertir ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Así que Wells Fargo, fuera. Y Goldman Sachs, atentos a Goldman Sachs porque se ha visto el poder que tiene esta compañía, se ha visto como se está recuperando perfectamente de la situación actual y vemos como los Earning Calls, pues se ve perfectamente reflejado como los Earning Calls están empujando, están tirando hacia arriba la gráfica y la cotización de Goldman Sachs. Así que Goldman Sachs me parece actualmente, tras estos resultados, una buena inversión tanto a corto como a medio como a largo plazo. Así que chicos, espero que os haya gustado muchísimo, recordad que estos vídeos no son ninguna recomendación ni de compra ni de venta, que todo tiene que estar sujeto a vuestro análisis y al fin y al cabo es vuestro capital que lo vais a poner en juego. Ya sabéis, como yo siempre digo, que yo no invierto en el sector financiero, es un sector que no me gusta, no me siento cómodo, pero que igualmente está bien comentarlo y está bien saber cómo están funcionando el sector financiero dentro del mercado. Así que nada chicos, vosotros veréis lo que hacéis, si queréis en los comentarios me podéis decir oye Hugo, pues yo he empezado a invertir en esta compañía o yo he dejado de invertir en esta otra compañía. Lo que queráis chicos, me lo decís todo por los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao gente!